¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Por los que no me conocen, en este video les voy a hacer un house tour. No se les olvide ver mi último house tour de hace como un año y medio. Nos cambiamos muy seguido. Así que si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Bueno, primeramente les voy a hacer un recorrido rápido por si no quieres ver las cosas a detalle. Solamente ve los primeros 2-3 minutos de este video. Nosotros mudamos aquí a Washington como hace dos años. Creo que dos años y medio. Creo que ya cumplimos los dos años aquí. Y bueno, en fin, primero vivimos con mis suegros y ya después de ahí nos pasamos a una casa de Capitol Hill. Aquí cerca del downtown de Seattle, donde vivía Alexi antes. Y esa es la casa donde hice el tour. Muy, muy bonita, muy chiquita. Era una casa vieja que de hecho ya derrumbaron porque iban a construir apartamentos y así. La persona que nos rentaba estas casas solamente nos rentaba la casa por... Esa casa la tuvimos por seis meses y luego esta casa la tuvimos como por un año. Y lo que hace este señor es de que él se dedica a comprar casas viejas y luego derrumbarlas y hacer apartamentos y pues el negocio, ¿no? Así que nos renta más barata las casas. La verdad las rentas aquí son muy, muy caras. La otra casa nos salió en $600 dólares, que es como súper barato para aquí, para Seattle. Y luego esta casa nos la rentaron a... nos la rentan a $850, ya un poquito más. Pero era... pero es más espacio que la otra casa. Y nuevamente nos vamos a mudar, pero ya no con este señor. Ahora sí ya nos vamos a mudar a un apartamento ya pues normal, por decir, más nuevo. ¡Suscríbete al canal! Les voy a dejar aquí un mini tour muy rápido que se lo voy a hacer en el futuro, así que suscríbanse para que no se la vayan a perder. Creo que también lo voy a subir a mis vlogs. Y pues sí, este, ya nuestro nuevo lugar donde vamos a estar ya sale a $1,300. Bueno, realmente como $1,600, $1,700, pero nos hicieron un descuento. Este, así que vamos a terminar... así que vamos a pagar por esa casa $1,300 más otras cositas. Pero la verdad es que está súper padre. Está más chiquita el apartamento, no sé cómo le vamos a hacer. Pero la verdad es que tiene mucho espacio por donde podamos andar en la noche, no afuera de la calle. Y pues está cerquita de mi trabajo, que es súper conveniente. Y bueno, este es el apartamentito. Ahora nos vamos a ir a más detallitos, si les interesa. Ahora les voy a enseñar las cosas con más detalle para que vean más o menos cómo organizo o cómo decoro. Tenemos pues aquí la estufa y luego acá una calabacita, una calabacita y por supuesto mi gallinita, no puede faltar. Y aquí tengo recetas de cómo hacer jugos con un extractor de jugos, no sé cómo se llamen. Y luego acá tenemos aceite de coco, de oliva, pimienta, azúcar, sal, sal y canela. Cucharitas, mi conejito y una salsa que compramos de Curry and Leavenworth. Cuchillos, nuestra cafetera. Pintamos... bueno, esto está muy feo. Puse esos tres cuadros aquí arribita del sink, la verdad es que se ven muy padres, un jaboncito. Y antes pues la cocina estaba blanca todo esto, realmente se veía muy fea y la verdad es que es una cocina muy fea. Pero pues le pintamos aquí poquito, eso ya son manchas de las lavadas de platos o no vean eso. Pero la verdad es que se ve mucho mejor a como estaba antes. Y pues como les decía, y bueno, aquí tengo una planta que nos dio mis jefes. Y esto creo que es como un florero o algo aquí, servilletas. Mi mantelito de cuando trabajé cuatro horas en una tienda que se llama Sars. Duré cuatro horas, creo que les comenté la historia en el otro house tour. Y luego acá arriba tenemos mi globo mundial, tecitos y miel. Tienen botecitos que tiene harina, arroz, azúcar morena, arroz, azúcar blanca y harina. Y pues un cuadrito acá arriba que realmente no sé por qué lo compramos, Jorge nomás lo quiso. Luego tenemos aquí poquita fruta, el horno, el microondas y guardamos acá cositas. Y pues no hay nada especial de los cajones de aquí, solamente cositas. Aquí guardo el recycling, aquí te hacen separar las botellas y los plásticos y todo eso. Y la basura normal. Y pues ya, esa es toda la cocina del bote de basura, nada especial. Ahora vamos con el escritorio, creo que ya lo habían visto mil veces. Aquí tenemos esta pintura que la compramos el año pasado o no recuerdo. En un garage sale yo creo. Una lamparita. Lamparita. Y pues el escritorio. Le pusimos este papel de marble que costó muy barato. Estaba todo el escritorio blanco y es como de vidrio. Este lo compramos como en 10 dólares. La verdad que me encantó esta mesita. Y pues las patas, si les interesa, pues son así. Y pues tenemos nuestra computadorcita. Un florero que hice junto con otros dos. Ahorita los van a ver. Una velita riquísima de Bath & Body Works. Es riquísima. De hecho, vamos como a un poquito menos de un tercio. Huele riquísimo. Un perrito. El mismo perrito aquí. Este me lo dio mi jefe o amigo. No sé. Este me lo dio Jeremy. Este perrito le gustó a Jorge. Así que se lo compré. Y luego acá tenemos mi cactus. Bocinitas. Y pues esta silla preciosa que me encanta. Este la compramos en una tienda. No, en una app que se llama Offer Up. Y la gente vende cosas que ya no quiere. Y pues me encanta mi cintita. Y luego pues de este lado tenemos nuestro mini bar. Este teníamos como tres botellas más de vino. Pero ya no las acabamos. Estaban muy buenas. Tenemos aquí nuestros coasters. Que son para poner los vasos. Para que no se manche tu mesa. Corchos. Tenemos labrelatas. Y esta lámpara preciosa. Que ya la habían visto antes. Celular. Tenemos el sillón. Aquí puse solamente una cobija. Para que se vea bonito. Es el mismo sillón de la casa pasada. Ya nada especial. Un cuadrito que encontramos en un garage sale. Y una chava lo vendía muy barato. Así que se lo compramos. Creo que hasta nos lo regaló o algo. Si no recuerdo. Pero olía horrible. Olía como a cigarro. Era una casa donde fuman. Y la verdad que asco. Tuvimos que dejarlo como en la cochera. No recuerdo si en la casa pasada. Creo que lo tenía colgado. Porque ya se le había quitado el olor. Y lo tuve que limpiar. Y al fin ya se le pudo quitar el olor feo. Así que al fin lo pudimos colocar. Y luego tenemos nuestra ventanita. Si se fijan muy bien. Y se agachan. Y la hacen así. Pueden ver el downtown. Ahorita porque no hay hojas en un árbol acá atrás. No se alcanza a ver por cámara. Pero ahí tenemos la vista del downtown. Pedacita aunque sea. Y pues estas son nuestras ventanas. Un pianito. Que me regaló Jorge. Quieren cerrarles. Para que vean como se ve la casa. Así a oscuras. Normalmente siempre las tenemos cerradas. Nadie nos puede ver. Porque acá al lado. Hay gente que vive de este lado. Y pasan. Pero casi nunca a nadie se asoma. Así que no hay nadie que se pueda asomar. Para vernos o nada. Y pues acá tenemos mesitas para comer. Porque no tenemos comedor. Porque yo no quise un comedor. Preferí un escritorio. Porque preferí un escritorio. Pero se supone que esta área es el comedor. Y pues tenemos aquí nuestra televisión. Ustedes saben que a mí me encanta poner mi fireplace de YouTube. Tenemos aquí las otras florecitas que hice con estas macetas. Igual del otro lado. Tenemos aquí un juego de. Tenemos aquí un juego de ajedrez de Marvel. Está precioso. Y acá atrás tenemos un saxofón. Jorge sabe tocar el saxofón. Así que lo vamos a conseguir uno. Muy pronto para que nos toque unas canciones. Y pues yo sé tocar el piano. Así que vamos a hacer nuestro grupito. No se crean. Y aquí tenemos películas. Aquí creo que hay juegos. Ajá. Juegos de mesa. Y el cochinero del Xbox. Y un Rubik's Cube. Tengo que organizar esto. Y pues aquí tenemos el Xbox. Una bocina. Y el estéreo de la TV. No sé. Un estéreo. Tenemos acá dos. Creo que se llaman candelabros. Acá van dos velitas que necesito conseguir. Y otro los floreritos. Con una cosita blanca. Voy a enseñarles. Este. Creo que esta más. Yo tengo una maceta de estas. Este. Si ven mi house tour viejito. Este. Van a ver como una maceta con estas tres. Pero la verdad es que se estaba cayendo. Así que decidí quitarlas. Y ponerlos así individualmente. En macetitas. Este es solamente el calentador de la casa. Como es vieja. Hace un ruidazo. Un reloj que nos. Aquí tenemos un reloj. Que nos regaló Lexi. No sé por qué no enfoca. Pero bueno. Aquí tenemos un closet. Y una cosa para organizar. No se crean. Este es el closet como de. Del tilichero. Todos tenemos un closet. Donde guardamos tilichero. Y pues el cuarto. Ahorita vamos para acá. Vamos a empezar aquí. Pues tenemos aquí el closet. Tenemos gorritos. Este. Mi bolsa. Que siempre uso. Estas dos. Y una de Jorge. Y luego tenemos acá arriba una maleta. Las. Las chamarras. Y zapatos. Este es mi lado. Todo esto. Y este es de Jorge. Si se fijan. Tuve que usar un zapato por cuadrito. Porque los zapatos de los hombres son más grandes. Y luego acá abajo puse una caja. Esta fea. Este. Porque no tenía. No. No sabía cómo organizar bien los zapatos. Así que pues. Solamente lo puse. Así. Y luego acá en el closet. Tenemos. Y este es el closet. Acá arriba tenemos cositas de navidad. Tenemos otra de las canastas que nos regalaron para guardar cositas. Bote para trapear. Bote para trapear. Cuando trapeo. O lavo ropa a mano. Uso este bote. Cositas para hacer laundry. Toallas. Un casco. De mi bici. Cositas para limpiar. Una caja. Mi mochila. Para trabajar. Creo que aquí hay pinturas o algo. Vamos a tener que tirar todo esto. Porque la verdad ya no lo vamos a ocupar. Y papel para la cocina. Y el baño. De hecho ya necesitamos comprar más. Porque. Se nos está terminando. Todo acá arriba hay cosas de navidad. Y ya tiramos muchas de las cosas. O a veces me la paso limpiando. Y tirando cosas que ya no ocupamos. De hecho ahorita. Acaba de tirar. No tirar. Tal vez. Y tal vez vayamos a vender. O regalar. O no sé. Un ventilador. Este. Y vamos a comprar un aire acondicionado. Chiquito. O medio mediano. Y otras cositas de la cocina. Que realmente no ocupamos. Y otras cosas. Las cosas de aquí. Que no ocupamos. Y para que no se acumule. Tanto el cochinero. Ahora vamos con el baño. Oh se me olvidó decirles. Que estos switches. Switch. ¿Cómo se llaman? Los cambiamos. De la otra casa. Este. Quitamos los viejos. Y pusimos estos. Plateados. Que la verdad. Se ven muy padres. Y pues antes de irnos. Yo creo que los vamos. Este. A quitar. Y ponerlos en la otra casa. Dependiendo de cómo estén. Luego tenemos aquí el enchufe del baño. Que está por fuera. Así que si estás en el baño un día en mi casa. Te voy a apagar la luz. Y te vas a asustar si es de noche. Ah. Pues el baño es blanco y gris. Me encanta el blanco y el gris. Juntos y un toque de. Así como que de cafecito. Medio natural. Para que no se vea muy moderno. Por decirlo así. Tenemos el toilet. La basura. Aquí guardamos cositas. Cositas de Jorge. Y cositas mías. Y cosas. Que hay aquí. Cochinero. Que no quiero tirar. Pero yo creo que después voy a tirar. Cosas para cortar el cabello a Jorge. Yo le corto el cabello a Jorge. Y me corto mi propio cabello. A veces no le queda bien. Pero estoy practicando. Pero la mayoría de las veces siempre le queda bien. Y nos ahorramos mucho, mucho dinero. Yo estoy de ahorrar dinero. Me encanta ahorrar. Ya. Luego tenemos esta hermosa cortina. Que me encantó. O bueno. Que es la única bonita que encontré en el momento. Tenemos shampoo de emergencia. Masajeador. Para el cuerpo. Nos gustan las opciones. Creo que allá atrás hay otro más. Tenemos shampoo. Shampoo especial. Para la cara. Para la cara. Para el cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Y café para exfoliar. Y pues ya. No hay nada especial. Aquí. Tenemos el sink. Tenemos el sink. Y un espejito aquí. Y adentro tenemos más cochinero. Pues tenemos cosas para la cara. El cabello. Cuerpo. Perfumes. Este. Shaving cream. Para el sol. Porque viene el sol. Así que necesitamos algo fuerte. No nos gusta. A mí no me gusta quemarme. Cosas para la cara. Y rasuradoras. Rasuradores. Whatever. Y acá atrás. Tenemos. Zoallas. Un espejo. Y. Una báscula. Ya llegó Jorge. Déjenme sacarlo. Para seguir. Filmando aquí. Pensé que ya había llegado Jorge. Ya lo iba a correr. Para terminar de filmar. Pobrecito. Pero era el carro del vecino. No siempre cuando Jorge cierra el carro. Hace un ruidito así de. Y así sé que llegó. Pero también el carro del vecino hace lo mismo. Y a veces me confunde. Regresamos al baño. Un espejo que le había dicho a Jorge. Que colgara en esta puerta. Pero nunca lo hizo. Y pues ya nos vamos a mudar. Soya. Para qué. Se me olvidó enseñarles. Este librerito de aquí. Que me encanta. Bueno. En la parte de arriba. Tenemos una cosa de Ikea. Que compramos. Súper bonita. Estas son. Coras. Moneditas. Para hacer la lavandería. Porque tenemos que. Porque tenemos que ir a lavar la ropa al otro edificio. Y es súper enfadoso. Y en la casa nueva. Tenemos este. Laundry. Adentro de un closet. En el pasillo. Y pues va a ser súper conveniente. Un relojcito. Que le dieron a mi papá. Sus alumnos. Y yo se lo robé. Porque me encanta este estilo. Este. Una jarra. Papeles. Que tenemos que entregar. Libros. Fotos de Jorge y yo. Mis papás. Una cara que compramos en Home Goods. Esto lo compré en. Days of Japan. Ikea. Y esto lo forreo. Yo lo hice. Este también lo compramos en Ikea. Y Bath & Body Works. Una velita de. Hace como dos años. Como que no me la quiero cagar. Porque me encanta. Y luego tenemos mi. Conejito. Hermoso. Tenemos la vela que compramos en Leavenworth. Y huele. A un dulce que se llama Butterscotch. Mmm. Riquísimo. Tenemos unas florecitas. Y otros libritos más aquí. Tenemos más papeles. Aquí. Tenemos una jarrita con estas plantas falsas. Aquí tengo un cuadro vacío. Así que nomás puse esto. Nomás por mientras. Estoy esperando una foto de mi cuñada Liz. Mi hermano. Y Lilian. Y yo creo que ahí la voy a poner. Y pues ya me faltaría una de. De mis cuñadas y mis suegros. Ah. Y acá también tenemos fotos de Mia y Liam. Luego que más. Vamos al cuarto. Ahora sí. Bueno. Este es mi cuarto. Nuestro cuarto digo. Este me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Así se ve con las lámparas. Prendidas. No sé por qué no enfoca. Ok. Mira. Ya arreglé la luz. Esta es nuestra camita. Me encanta nuestra cama. Se ve súper padre. ¿Se acuerdan de esta cosa que hice? Creo que la puse en la otra casa también. Y hay un video de cómo hacerlo. Por si están interesados. Tengo pues este espejo que nomás lo puse encima de un cubículo. Y dejen prender la luz. Aquí tenemos pues ya les había dado el tour de todo esto. Así que no se los voy a dar. Si quieren les voy a dejar el link abajo para que lo vean porque está medio. No quiero hacer este video tan largo de por sí. Tenemos aquí los boxers de Jorge. Así no se enoja por enseñarles sus calzones. Calcetines. Calcetines negros. Aquí hay bufandas. Y acá hay cochinero mío que son arts and crafts. Cosas de... No sé. Tenemos aquí un archiverito mini para nuestros papelitos. Ya. Y una tela. Una cobija. Cochinero. Un libro de Jorge. Esta maleta hermosa que nos... Que iba a tirar un tío de... De Jorge. Y dijo que... Que si no la podíamos quedar. Y pues está muy padre porque es antigua. Hasta tiene un... Hasta tiene un brochecito muy lindo para abrir. Está súper padre. Y pues la llavecita quién sabe dónde quede. Dónde quedó, perdón. Aquí tenemos... Ay no sé. Más cochinero. Otra tela. Y cosas donde guardo cosas de cámara y todo eso. Ay. Y esto para organizar cositas. Que ojalá y la pueda usar en la otra casa. Atrás de la puerta tenemos pues nuestras batas y ropa que quiero... Que necesito coser. Así que la deje aquí atrás por mientras. Tengo mi... Esta que hice. Para Halloween. Y no la quiero tirar. Me encantó. Ya está súper bonita. Y pues... Que sí. Luego tenemos estas lámparas de... Target. No salió. Tenemos aquí nuestra camita. Ya. Esta es de Ikea. Tenemos aquí un espejo para vernos cuando nos cambiemos. Aquí está el closet. Y poquito de espacio acá arriba para guardar... Más cositas. Y pues este es el lado de Jorge. Y este es mi lado. Jorge siempre tiene un cochinero. Ni les voy a enseñar lo que hay acá. Pero mi lado siempre... Casi siempre está limpio. Y pues acá abajo... Creo que... Ya les había enseñado... Aquí tengo ropa. Más ropa. Y mis calzones. Esas no. Se las voy a enseñar. Y pues Jorge... También tiene su lado... De playeritas. Y shorts. Sus camisitas y shorts. Pues ya. Este es nuestro cuarto. Aquí vamos a poner un cuadro... Porque estaba así esta pared. De hecho íbamos a... A pintar también este cuarto. Pero ya nunca nos decidimos por qué pintura ni nada. Así que lo dejamos así blanco. Ay no. Apenas alcanzó. Acá arriba pues... Ay... Ropa de verano, invierno. Cosas de la cana. Y luego... Este es mi lado. Ay... Mi lado. Aquí tenemos electrónicos de Jorge. Y mi cochinero de bolsas y cosas así. Y luego tenemos... El lado... De Jorge. Que yo le organizé todo muy bonito. Y la cana hace ropa sucia. Antes acá teníamos nuestro ventilador grandote. Que vamos a regalar. Y ya. Ay pues acá atrás... Ay acá atrásito tengo mi tripod. Que de hecho lo voy a usar ahorita. Ay este mueble que... Pues no tiene nada. Una velita, flores. Ya. Y pues ese es nuestro cuartito. Me encanta mi cuarto. Mi cama está muy cómoda. Y ya. Creo que eso es todo. Este... No sé si tienen alguna pregunta de dónde conseguí X cosa. Quizá la puedan conseguir todavía. O no sé. Pero de todos modos déjenme saber en los comentarios de abajo. Nosotros cuando conseguimos esta casa... Este... Igual pueden ver... Les creo que les voy a dejar aquí unas... Una imagen rápido de cómo estaba antes la casa. La verdad es que estaba muy fea. Todo blanco. Y todo como que... Tenía alfombra. Y lo que hicimos Jorge y yo fue quitar la alfombra. Arreglamos el piso a nuestra manera. No profesionalmente. Pero pues sí. Hicimos nuestro intento. Este... Pintamos las paredes oscuras. Preciosas. Este... Y la verdad es que se ve más limpio. Moderno. No sé. Más a nuestro estilo. Y creo que eso nos tomó como... Un mes y medio en nacer. O un mes y medio para que se terminara la casa. Ya estaba súper estresada. Porque era un cochinero horrible. No se imaginan lo feo que olía esta casa. Estamos hablando de una casa vieja. Olía como a... Vieja, húmeda. Y medio a cigarro. Como que la gente pasada que vivía aquí antes... Fumaba y... Oh my God. La misma historia con... Con un cuadro. Ahorita lo van a ver. Este... Esta es la historia. Este... Ahorita vivimos muy cerca de mi trabajo. Y pues súper conveniente. Ya funciona nuestro carrito. Hoy vivimos muy cerca de la playa. Por eso me encantó esta casa. No podía creer cuando el dueño nos dijo que nos iba a rentar esta casa. Yo así de... What? Es un sueño real. Nos vivimos muy cerca de una playa que nos fascina, fascina a Jorge y a mí. Siempre que venimos a la casa siempre nos damos una vuelta. Respiramos aire profundo y nos regresamos. Y bueno, no sé qué más les puedo platicar. Creo que este video va a estar súper, súper largo. Este... Discúlpenme si les aburrió. Y si llegaron hasta este momento, la verdad es que qué paciencia tienen. Chicos, los quiero mucho. No se les olvide suscribirse para que vean el tour de nuestra nueva casa. Yo creo que se lo voy a hacer muy seguido de la casa vacía y luego con las cosas y todo ese rollo. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Bye.